Un, dos Salud mami Un, dos, tres Que no sirve, que no estorbe Que me quité tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Si vienes a mi pasaporte No de tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que hiciste, si no te acuerdas No me vienes a llamar Si acabo de seducar De lo que hiciste, si no quieres Se volvió a perjudiciar Lo que hiciste, si no te acuerdas Porque no te quiero perder De lo que hiciste, si no quieres No te quiero ver más Llegué para el pari en los zapatos y botellas Porque tú querías, no sé qué deseas Te dejé vivir, no te pasas ni te pierdas No te quiero ver, no te voy a hacer Ya no miro pa' atrás Ni que carguearme Tengo una pita lista pa' llevarme No sé cómo te mirar, no te roté Y antes de verlo, no te voy a hacer No me vienes a mi pasaporte Si quiero que te anote Chaco de hecho si te escóete No sé si me escuchaste No me vienes a mi pasaporte No me vienes a mi pasaporte Gracias por ver el video.